Ha sido presentado el segundo certamen escolar de cómic Carlos Pacheco. Amalia Puigdengolas, responsable de comunicación de la Fundación Cepsa, ha destacado que es el primer año que como fundación van a colaborar en el desarrollo del certamen escolar de cómic Carlos Pacheco, donde apoyan e impulsan todas las iniciativas que se destinan a los escolares. Adelantó que como novedad en el certamen de cómic Mutantes Paseantes a nivel nacional, el premio a la obra ganadora contará con 500 euros. Para nosotros apoyamos, impulsamos todas las iniciativas que se hacen en los colegios, por eso desde hace tres años y este año bajo la fundación no hemos dudado en colaborar en el concurso de dibujos Carlos Pacheco que se van a realizar en los colegios del campo de Gibraltar. Dotaremos como premios a los niños de primero a sexto de primaria de 30 premios de material escolar como ya hemos venido haciendo otros años. También como novedad, dentro del certamen de cómic Mutantes Paseantes, ya en el certamen que tiene el lugar en San Roque y que es de ámbito nacional, este año vamos a colaborar por parte de la Fundación Cepsa con el premio a la obra ganadora con 500 euros. Además, luego ya por parte de la Delegación de Juventud habrá otra serie de premios, pero por parte de la Fundación Cepsa hemos querido otorgar el premio a la mejor obra ganadora. Bueno, estas dos actividades, estos dos patrocinios, responden a la colaboración de la Fundación Cepsa en materia formativa, porque está enfocado a niños y cultural con el pueblo de San Roque y se suma a otras iniciativas que ya tenemos a lo largo del año. En la presentación de las bases, el Edil de Juventud, David Ramos, aclaró que con este certamen están llevando al colegio el arte del dibujo del cómic, con un certamen que lleva el nombre del ilustre sanroqueño Carlos Pacheco. Recordó que ya en la primera edición contó con la participación de colegios de todo el campo de Gibraltar. Ya el año pasado, en el primer certamen, con una alta participación de colegios de todo el campo de Gibraltar, este año hemos querido repetir, vamos a invitar a todos los centros del campo de Gibraltar a participar, a participar en este certamen. Desde aquí y desde ya, animo a los centros a participar, a llevar ese mundo del cómic, ese arte, a todos los pequeños, a los más pequeños. Mi agradecimiento a Malemundengola, que hoy nos acompaña, y a la Fundación Cepsa, por siempre esa colaboración que tiene con todas las actividades que venimos desarrollando en el área de juventud, y sobre todo cuando se tratan de actividades escolares. Tendremos en el futuro una presentación de la muestra del cómic, en la que también colabora la Fundación Cepsa, y es por ello que mi máximo agradecimiento. En las bases del segundo certamen escolar de cómic, Carlos Pacheco se especifica que podrán participar todos los alumnos de educación primaria que estén escolarizados en el campo de Gibraltar. Los trabajos deberán de ser originales a técnica libre, el resto de bases se pueden consultar en www.sanroqui.es.